¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un programa más de De Kiosco en Kiosco y ahora nos encontramos en el kiosco de San Isidro, Mazatepec. Este lugar en donde se encuentra este kiosco era el corral principal, vamos a llamarlo así, el patio principal de una hacienda muy importante, me dicen que la primera en el estado de Jalisco y que abarcaba todo este valle de Mazatepec. Es un valle muy fértil, muy bello y bueno pues aquí venía Don Porfirio Díaz a bañarse en las aguas termales de San Isidro, Mazatepec, Mazatepec o Tepeque, Cerro de los Venados que está aquí a un ladito, ya lo verán y me dicen que le arriaban los venados a Don Porfirio Díaz y los esperaba en su sillita y ya los cazaba a veces de lejos, a veces de cerca. Entonces es un lugar bellísimo, San Isidro, Mazatepeque. Y me dicen también que en esta plaza se uncían los bueyes que entraban por la plaza principal, aquí estaban los yugos o yugos, ya uncían sus bueyes y salían por esta parte y se iban a las diferentes labores o potreros a abarbechar, a escardar y a asegundar porque el que no asegunda no es labrador. Vamos a ver qué encontramos en este pueblo tan bello. Estoy sorprendido, cómo a 45 kilómetros de Guadalajara puede existir un pueblo tan bello con reminiscencias arquitectónicas tan importantes como aquí en este pueblito. Visítenlo. Su nombre, por favor. Mi nombre es Arturo Hernández Reyes, soy maestro de esta comunidad de San Isidro, Mazatepec. Trabajo aquí desde el año de 1981. Hiciste una monografía muy bonita de tu pueblo, ¿verdad? Sí, hice una monografía donde desde hace tiempo platicando con los amigos de aquí de la comunidad me comprometí a rescatar las evidencias culturales más importantes que dieran fe de su historia, de sus recursos y de su ambiente socionatural que se desenvuelve la gente de aquí del pueblo. Háblanos de la fundación de San Isidro. Bien, este valle prácticamente no contempla ningún asentamiento indígena. Se han encontrado vestigios de ollas, algunos utensilios que utilizaban nuestras personas que habitaron el lugar. Sin embargo, no hay ningún asentamiento humano que nos diga que aquí hubo tal asentamiento. Este sitio fue adquirido por la familia Porres Baranda. Él muere a los cinco años, en 1621, y lo hereda a sus hijos. Sus hijos posteriormente fueron heredando a sus otros. El mayorazgo viene del término porque el hijo mayor adquiría y heredaba la hacienda. Finalmente, durante 100 años la tuvieron el mayorazgo de Porres Baranda. Después hubo otros que la adquirieron. Una de las personas que logró incrementar este lugar fue el mayorazgo del señor Fernando Fernández de Somellera. Fue una persona que incrementó tanto, tanto este lugar, que llegó a rodear por tres cuartas partes a lo que hoy es el territorio de Sacualco de Torres. Llegando, cubriendo casi la totalidad también de Santana Catlán. En total, llegaban a tener cerca de 50 mil hectáreas en promedio. El vallecito. El valle, lo que lo hizo en un tiempo hacer de esta hacienda como la número uno en el estado de Jalisco, posteriormente. Jalisco. Finalmente, esta tierra fue vendida al mayorazgo de la familia Cobián, posteriormente. Y el último dueño fue vendido al señor González, Manuel González.